¿Se deja de producir? La guerra económica consiste, recuerden, que una cuestión es la producción. Usted produce bienes esenciales, fundamentalmente bienes de origen agroalimentario, que vienen del agro, y otros los bienes también esenciales, ropa, zapatos, etc. Y en otras áreas, lo que tiene que ver con repuestos, lo que tiene que ver con productos, materias primas para la producción agrícola, también materias primas para la industria. Ahora, en el caso nuestro de Venezuela, un altísimo componente de lo que utilizan los distintos sectores productivos nacionales tienen y es de carácter importado. Entonces, ¿cómo encaja la guerra económica? Usted provee las divisas para que ellos importen, dicen que van a traer una determinada cantidad y traían otra, en el mejor de los casos. ¿Ese fue el problema principal, en su opinión? Sí, sí se comienza a dar una escasez en lo que se utiliza en los procesos productivos. Eso es la parte de lo que se produce en el país. Otro tiene que ver con los bienes que se importan, que usted los importa, vienen a través de nuestros puertos al sistema de aduana, y usted los distribuye o a través de su red, la red pública de distribución de alimentos, o a través de las redes privadas, como tuvimos que hacerlo. Yo puedo hablar con propiedad y recuerdo la primera visita que hizo al Estado Tácher el presidente Nicolás Maduro en su gobierno de calle, que allí se firmó un convenio entre el Ministerio de Alimentación y las redes privadas, básicas, más grandes de distribución de alimentos en el Estado Tácher. Allí lo digo porque sucedió así.